Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy, dígame, licenciada. La taza. Ah, usted quiere que la ponga así. Quiero agradecerle a la doctora Lucy Rodríguez que hizo un café aquí que está. No les cuento para no darle envidia, pero está bien bueno. Bueno, continuamos con sus preguntas. Aquí tenemos una señora que dice, mi mamá de 82 años tiene problemas con la tiroides, artritis, lupus, presión alta, dolores de cabeza y se le están hinchando las manos y los pies. Hace tres semanas fue operada de emergencia en Tampa y les trajeron la vesícula. Ella sigue hinchada y con problemas en las piernas y mucha debilidad. O sea, que sacarle la vesícula no resolvió nada, pero sí, sí agravó una situación. Y es que cuando tú pierdes la vesícula, automáticamente las grasas que se supone que se corten y se modifiquen con la bilis que produce la vesícula ya no van a ser atenuadas en la misma forma como se atenuaban cuando había vesícula. Y todas esas grasas pasan a las arterias, se depositan en las arterias y producen otros problemas cardiovasculares como hipertensión, placa arterial y eventualmente puede contribuir al Alzheimer y a otras condiciones. Porque todo ese sedimento que se supone que se hubiera modificado en la vesícula pasó directo a los sistemas. Por lo tanto, no hay modificación de las grasas en los niveles que se supone que se lleve normalmente en el organismo. Al contrario, lo que acostumbramos a ver es que cuando las personas le sacan la vesícula y dicen, ahora te puedes comer toda la grasa que tú quieras porque no te la vas a rechazar el cuerpo ni te va a hacer daño. Y entonces la gente creyendo eso, eso es muy mal dicho por cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora es cuando más dieta tienen que... Cuando más cuidado tienen que tener con las grasas, precisamente porque las grasas ahora van a ir al cerebro, van a ir a la vista, van a ir a todas las áreas, al corazón y no van a tener, no van a tener, no van a ser atenuadas. Lo que hace la vesícula es atenuar. Y de hecho el efecto es bien negativo. Yo soy operado de vesícula y el abogado mío lo operaron la semana pasada de emergencia de vesícula. Y me estaba preguntando, Jorge, y tengo que cambiar los patrones de comida, lo que se come, yo le digo, bueno, yo te voy a garantizar que la grasa no la vas a tolerar, te cae como bomba. O sea, y te vas dando cuenta con el tiempo, por ejemplo, cuando yo iba a comer carne, siempre hacía énfasis de que no podía haber grasa. Yo bebo un pedacito de grasa y no me la como. Pero hay gente que no, hay gente que se la pueden comer y no saben el daño que les hace ahora, a diferencia de antes. Y en el mismo hospital, cuando después que lo operan de la vesícula, él trae un plato de jabichola con una chuleta y se la ponen ahí para que se la coma. O sea, que definitivamente, y es para probarle que ya no le hace daño y que no la rechaza, cuando es todo lo contrario. Cuando sabemos que ahora el daño va a ser mayor y no va a haber una vesícula que avise. No, hermano, lo que pasa es que la gente no sabe que, como yo dije al principio, que el cuerpo es un sistema perfecto. Y entonces está autocurándose a sí mismo constantemente. Y cada vez que se estilpa un órgano del sistema, el cuerpo va a tratar de balancear, va a tratar de compensar una cosa con la otra. Entonces, lo que va a hacer es que si al principio la persona es bien fuerte y logra asimilar, que esa grasa no me está haciendo daño. Porque hay sistemas más fuertes unos que otros. O sea, la genética de cada persona es diferente. Que más adelante es que va a haber el estrago en otros órganos o en otras cosas. Y no necesariamente porque no tengo la matriz. Pues a mí no me hace falta porque lo juicen los médicos. O sea, eso para que para parir, para criar al muchacho, es que tiene una función ahí. Y a la que tú no estés con eso, de momento a ti no te daban cierto tipo de cosas. Y adiós, pero si antes a mí no me pasaba esto, ahora yo siento unos calentones, ahora yo siento como que con mal humor. Ahora yo siento un sinnúmero de cosas. Y es a falta de tal o cual órgano que tú no tienes, que antes tenías. ¿Entiendes? O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que es rápido, el bisturí, porque entonces solucionamos una situación momentánea que eventualmente nos va a tener una consecuencia más desastrosa. A propósito, vi el examen de Alassant ayer que contestaba esas preguntas, el quiz que le dimos, y lo contestó muy bien. Las cinco preguntas las contestó muy bien. Es recomendable el clean sin ti, nos pregunta la misma señora para su mamá, la que tiene esta condición de la vida. No, no hemos llegado a ese punto todavía, pero vamos a abordarlo inmediatamente. Esa señora necesita hacer unos cambios drásticos en su alimentación. Yo le aconsejo que vayan directamente al ayuno sustentado, porque está sufriendo muchas condiciones, está sufriendo de muchos desbalances orgánicos. Todo el sistema está en crisis y en caos. Cuando el organismo llega a caos, el peligro de esto es, y esto se lo digo sin que me quede nada por dentro, y tratando de que ustedes entiendan la urgencia del cambio que ella tiene que hacer. Cuando el organismo entra en este caos, generalmente el resultado final puede ser o un accidente cerebrovascular, incidente cerebrovascular, o puede también ocurrir un cáncer. Por lo tanto, antes de que las cosas se le agraven, se le pongan peor, es mejor que ella haga todos estos cambios. Y ustedes la van a ver feliz, la van a ver contenta. Es verdad que no va a poder comer las cosas que acostumbra comer, pero es que de todas maneras las está comiendo y no es feliz. Pues entonces es mejor que no las coma y que entonces sea feliz. Y la diferencia es del cielo a la tierra en cuanto a la salud. Tengo aquí una persona que me escribe, ya envía unos cuantos mensajes aquí corridos en la mañana de hoy. No sé de dónde tiene la información, pero lo debemos haber discutido aquí. Quisiera saber si pueden hacer recomendaciones para comprar una máquina vibratoria como la de la licenciada y la que compró el doctor Norman. La licenciada las vende, yo le compré una a ella, la tengo en casa y es maravillosa. Esa máquina pues ayuda muchísimo. Así que ella es la que se encarga de pedirlas cuando alguien las requiere. Esa es la que uno se trepa 10 minutos y es como si hubiese caminado 4 millas. Eso es así. Y la importancia sobre todo que yo le doy es para el sistema linfático, que es uno de los sistemas que menos tratamiento hay y nos preocupa menos. Y sin embargo uno de los sistemas más importantes en el organismo es, como le digo yo, el sistema linfático es el zafacón del sistema circulatorio y todo va ahí, pero es el único sistema que no tiene bombeo. Y entonces con la plataforma vibracional pues hace las funciones para que ese sistema tenga el bombeo y poder ir limpiándolo porque muchas de las situaciones del sistema linfático como tumores, nódulos, es precisamente acumulación de toxinas que no han podido ser drenadas porque no han tenido el movimiento adecuado. Mueve las grasas, estimula la circulación, mejora muchísimo también la fase muscular porque mueve todos los músculos, le da un movimiento bastante balanceado a todos los músculos y nervios del cuerpo. O sea que esa maquinita se las trae y es barata. Y para el sistema linfático el agua es vital, pero también el oxígeno. Si no hay oxígeno, porque no hay un mecanismo que ayude una bomba al sistema linfático, sino el mismo oxígeno y la circulación. Si no tenemos eso, entonces eso va a ir decayendo y hay tanta gente con cáncer linfático. Sí, por eso mismo. De hecho, ahí viene de la acumulación de toxicidad y como bien dices, el oxígeno es esencial porque aparte de oxigenar, desintoxifica, hace una desintoxicación. Así que es esencial. El oxígeno, como siempre yo he dicho, es vital. Siempre habíamos dado mucha importancia al agua y es ahora, ¿verdad?, donde estamos dándole un poquito más de énfasis a lo que es la oxigenación y las funciones y beneficios de este en nuestro sistema. Por eso yo me mantengo así, porque yo voy a Bigelcy y tengo que decirlo, porque hay que decirlo, yo voy allí y me monto en esa máquina cada vez que entro. Lo hago, no la tengo en casa como la tiene el doctor Norman, pero está en Bigelcy. Vayan allí, de hecho, cuando voy me encuentro con los pacientes de la doctora que están allí y ven nuestros programas, me hacen muchas preguntas y ven los programas y están bien satisfechos y bien agradecidos. Amigos, vamos a regresar con ustedes después de esta pequeña pausa.